Me siento muy contento de haber terminado la primaria, pero hay alguien a quien le debo todo, mi maestro Arturo. Pase por favor, maestro. El mérito es de él. Si vieran cómo le echó ganas. Vas a llegar muy alto, Luisito. ¿Con usted, maestro? Más alto, mi hijo. ¿Qué tiene que ver el gobierno con estas satisfacciones? Que el gobierno también son personas y trabajan para ti. Más alto, mi hijo.